Señores de la banda, vamos, vamos a pasar, como ustedes saben, pasa el peligro. ¡Au! Deja el peor marchero, porque estamos en la pieza. Y nos llego de patrullones, aquí en el plazo de la muerte de los servicios. ¡Todo grande, vamos! ¡Todo grande, vamos! ¡Algo le dejo que tenga creado! ¡Todo grande, vamos! ¡Au! Deja el peor marchero, porque estamos en la pieza. ¡Au! Deja el peor marchero, porque estamos en la pieza. ¡Au! Deja el peor marchero, porque vamos a pasar el peor marchero. ¡Au! Deja el peor marchero. ¡Todo grande, vamos! ¡Solo grande, vamos! ¡Todo grande, vamos! ¡ücken dos, vamos! ¡Todo grande, vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!